¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video de Desmos donde les vamos a dar un recorrido muy sencillito por algunas características de la onda y también vamos a aprovechar de una vez para mostrarles una herramienta que está impresionante de Desmos donde ustedes van a poder escuchar sus gráficas. Así. Bueno, pues es muy sencillo y esta característica funciona tanto en el celular como en las computadoras de escritorio. Así que pues vamos a comenzar. Miren, nada más para irnos ubicando en lo que son pues algunas propiedades que se ven en física, matemáticas, sobre las ondas, pues tenemos esto que son las partes más importantes. Por ejemplo, primero empezamos con el punto máximo y el punto mínimo de la onda. Entonces al punto máximo se le llama cresta y al punto más bajo se le llama valle. Ahora cambiando en cuanto a la longitud de onda es la distancia que va a haber de cresta a cresta. Entonces eso es qué tan larga es la onda. Y para hablar de amplitud de onda, es decir, qué tan alta o tan bajita es, bueno, pues va a ser la distancia que hay desde el punto máximo hacia el eje de las X. Y en cuanto al periodo va a ser la distancia o el recorrido completo de un ciclo de la onda. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que empieza en cero. Bueno, vamos a comenzar desde aquí para el periodo y vamos a terminar una vez que acabe de recorrer toda la forma de la onda que vuelve a terminar aquí en cero. Pues ese sería el periodo. Entonces estas son sus características, como les comentaba, muy sencillas. Entonces ahora sí vamos a ver algunos ejemplos. Pero antes de comenzar, esta parte está muy interesante la cuestión de radianes y grados. Sobre todo porque como vamos a hablar de ondas, las funciones trigonométricas, bueno, pues van a estar ahí muy presentes. Entonces déjenme nada más introducirles a esta parte. Por aquí un concepto muy importante es el de los radianes. Entonces la equivalencia que hay entre radianes y grados, pues va a ser justamente que un pi va a ser equivalente a 180 grados. Como ustedes recordarán, una de las partes más importantes de matemáticas es que una circunferencia o un recorrido completo son 360 grados, es decir, 2 pi. Entonces nada más hay que multiplicar 2 por 180, o sea 2 por pi, y nos dan los 360 grados. Y ahora otra cosa en cuanto al recorrido completito de la onda, déjenme activo también esta otra imagen para que lo tengan. Por ejemplo, vean aquí, esta se refiere a seno. Empieza cuando nosotros tenemos valores en X de 0 grados, 30 grados, 60, va haciendo todo este recorrido hasta terminar una vuelta completa al círculo que serían 360 grados. Déjenme acerco un poquito más en caso de que ustedes lo quieran apreciar mejor. Entonces en esta ondita de que empieza en 0, sube, vuelve a bajar y termina otra vez en 0, pues es el recorrido que se hace en un círculo completo, es decir, de 0 a 360 grados. Y esto seguramente lo han visto en imágenes en internet, donde se va representando los valores de seno en base a estas funciones. Y también chequen cómo en ese recorrido de 0 a 360 solamente toma los valores de 1, que es el más grande, y de menos 1, que es el más pequeño. Ya por todas sus variedades que hay entre menos 1 y 1. Y acá lo pueden apreciar, pero en lugar de tenerlo en grados, lo tenemos en radianes. Pero no se preocupen, por ejemplo, aquí ven fracciones raras, por ejemplo, bueno, diferentes, vamos a decirlo, 5 sextos de pi. No hay mucho problema, aquí les voy a dejar unos ejemplos de fracciones. Por ejemplo, 5 sextos de pi no es otra cosa que multiplicar 5 sextos por 180. Entonces, eso para que se ubiquen más o menos, nos da 150 grados, que sería justamente por donde va pasando la onda. En este pedacito de aquí vean el valor, como en las dos gráficas, pues es similar. Más bien, debe ser exactamente igual, porque ya saben que en matemáticas todo es perfecto. Después, en 11 sextos de pi se hace exactamente la misma operación. 11 sextos por 180 nos da 330, que sería más o menos por aquí, ya casi para completar los 360 grados, que van a ser los 2 pi. Entonces, lo ven en este punto. Recuerden que esto, al ser una función, para cada valor del eje de las x existe solamente un valor del eje de las y. Y esto hace justamente que se trace esa figura. Así que, bueno, si la quieren ver aquí en Desmos, ya completita, este del menos infinito hasta el infinito, aquí pueden ver cómo comienza, pues justamente como les decía, en 0, alcanza su valor máximo en 1, y después regresa a menos 1. Y termina otra vez en 0, y así sigue. Por eso, en algunas ocasiones van a ver que sus profesores o profesoras les comentan que se dan varias vueltas a los 360 grados. Y de ahí, pues se pueden sacar múltiplos. Imagínense, 2 pi, pues le suman una vuelta completa que serían otros 2 pi, pues ya nos da 4 pi. Esto, les digo, ahorita lo vamos a comprobar. Y por lo pronto, déjenme quitar todo esto para seguir avanzando. Entonces, esto es la cuestión de radianes y grados. Ahora, vámonos con el primer concepto, que es la longitud de onda. Y aquí, Desmos tiene una función muy bonita que se llama el slider. Si se fijan, tengo X por A en esta parte. Cuando uno escribe, déjenme lo hago desde aquí, X por A, se activa el slider. Aquí, déjenme lo quito para que lo vean desde cero. Dice agregar slider. Entonces, ya le decimos que sí. Lo voy a poner aquí afuera, nada más para tenerlo a la mano de las separaciones que hice. Y en esta parte me gustaría trabajar con radianes. Así que lo voy a dejar de cero hasta 2 pi. Y ya nada más escribo la palabra pi. Y Desmos lo transforma justamente a la letra griega. Entonces, ya tengo listo aquí para ver los cambios de la función. Vean cómo lo que yo voy a afectar, que es la longitud de onda, lo que habíamos comentado. Si es una onda más cortita o más larga, se va a hacer adentro del ángulo. Entonces, esa A va a estar variando desde cero a 2 pi para trabajar con radianes. Y aquí, cuando ustedes le den clic en play, van a ver el efecto. Le pueden poner pausa. Por ejemplo, cuando A vale 3.12, las ondas se hacen más cortitas cada vez. Entonces, si va disminuyendo ese valor, las ondas se van haciendo más grandes. Y esto se relaciona con la frecuencia. Entonces, aquí podemos decir que tenemos ondas de alta frecuencia y de baja frecuencia. Y eso también se asocia con los sonidos. De hecho, miren, podemos probar de una vez esa característica que les había comentado. Se activa cuando ustedes ven aquí abajo el tecladito. Les voy a dejar esto mismo en el celular para que si están utilizando una cosa o la otra. Ahorita yo estoy aquí con la computadora. Pues sepan cómo encontrar esta bocinita que le damos clic. Y ya de ahí viene la opción de escuchar gráfica o hear graph. Dependiendo de cómo ande configurado su deusmos para cuál de los dos idiomas. Entonces, aquí si yo le doy clic. Ahí como lo dejé fijo. Vamos a ver si me permite en lo que se está moviendo escuchar la gráfica. Vean. Ahí está. Si por ejemplo quisieran escuchar nada más sonidos que tienen que ver con ondas que son muy largas. Bueno, pues entonces ya lo dejamos ahí. Volvemos a activar el teclado para ver la opción de escuchar la gráfica. Y pueden ver la diferencia. Ahora sí. Dejamos el slider en lo máximo. Volvemos a señalar la función. Esto es muy importante que señalen la función en la que están trabajando la celda de desmos para poder activar la función. Y ahí tienen la diferencia de sonidos. Muy bien. Bueno, pues ahora vámonos con el otro caso que es la amplitud de onda. Aquí la amplitud de onda tiene que ver con la altura máxima. Y vean ahora cómo el número va a variar pero va a estar afuera de la función trigonométrica. Entonces solamente es multiplicar la a por la función. Déjenme quitar esto para que lo puedan ver con calma. Primero lo revisamos así. A valores más pequeños las ondas se van haciendo más chaparritas. Y cuando los valores de a, del número por el que estamos multiplicando, las ondas se van haciendo más grandes. Entonces, si queremos probar el sonido con, primero con este tipo de ondas que son más cortitas, más chaparritas, pues nada más le damos otra vez a escuchar la gráfica. Y si quieren variar para tener las ondas más altas, pues aquí hacemos exactamente lo mismo ya que cambiamos el valor de la... La diferencia de si son sonidos más graves o más agudos. Bueno, pues entonces ya tenemos también ahí lo que es la amplitud de onda. Ahora vamos a ver un desfase que se puede dar de dónde comienza la onda. Aquí si quieren esconder el tecladito, pues nada más le dan clic para que se vaya a la parte de abajo. Entonces, en esta parte pues les voy a presentar la función seno. Vean cómo está comenzando aquí en cero normal. Pero si yo le agrego una suma a la parte del ángulo, pues van a ver cómo al darle clic aquí al slider se va desfasando. Por ejemplo, en A3.567 vean la diferencia respecto a la onda original que es la roja y aquí ya tiene un desplazamiento. Entonces, no está comenzando exactamente en cero y la onda la pueden mover hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo del valor que le den. Muy bien, y ahora vamos a escuchar la gráfica desplazada. Nada más voy a desactivarla de seno y aquí ya con la opción de la bocina en escuchar gráfica. Y así sería su sonido. Perfecto, entonces, bueno, pues ya tenemos también el desplazamiento de las ondas. Y ahora, pues ya que estamos en eso, vamos a ver el desplazamiento también vertical. Es decir, cómo podemos mover la onda hacia arriba o hacia abajo. Aquí tenemos la original que sería seno de X. Y si nosotros queremos moverla dos unidades hacia arriba, lo único que hay que hacer es sumarle el 2 pero afuera del ángulo. Y también si la queremos dos unidades hacia abajo, pues ya nada más la dejamos con el menos. Entonces, pues estas ondas las pueden igual. Revisar cada una los diferentes sonidos. Si quieren, checamos esta de X a la menos 2 para ver si tiene algún sonido en particular. Y bueno, ya que estamos en eso, vamos a escuchar la de X más 2. Que sí se aprecia una diferencia entre las posiciones verticales. Muy bien. Bueno, pues después de esto... Ay, por cierto, ahorita aquí que haga la parte de la frecuencia, déjenme mostrarles que ustedes pueden activar o desactivar la cuadrícula aquí en la herramienta que es la llave. Le pueden poner grid si lo tienen en inglés y si no en español debe de decir algo así como cuadrícula, tal cual. Esto, en el caso mío, pues tenía algunas imágenes, entonces por eso la desactiven. Así que bueno, por si necesitan, ahí está. Y bueno, vamos a ver la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones por segundo y esto justamente se convierte en una unidad que serían los hertz. Es decir, cuántas ondas pasan en un segundo. Y aquí es muy útil en Desmos ver pedacitos de funciones. Si se fijan, Desmos, cuando estamos trabajando por default, él nos hace la gráfica de seno a lo largo de todo el eje de las X. Y si entre más hagamos zoom hacia afuera, pues vamos a ver todas esas ondas. Pero nosotros podemos delimitarlo. Aquí es muy fácil. Le ponemos Y, es igual, abrimos las llaves y ponemos primero el intervalo donde los valores de X queremos que se vean. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo quiero que se vea desde 0 hasta 2pi. Es decir, una vuelta completa. Y después se ponen los dos puntos para asignar la función que justamente con la que queremos trabajar. Entonces, ahí yo quiero trabajar con seno de X, pues está listo. Pero si quisiera ver, pues no nada más una vuelta, sino las dos vueltas. Le agrego aquí 4pi y ahí están las vueltas de, dos vueltas de seno. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ver hasta una, bueno, perdón, hasta 8pi, perdón, ahí está también el resultado. Entonces, esto, pues les puede servir para escribir pedacitos nada más de funciones. Y en el caso de las funciones trigonométricas para ver el número de oscilaciones que tenemos por segundo. Si quieren ver el recorrido exactamente por el número de vueltas, pues esta puede ser útil. Muy bien. Entonces, ahora vámonos con la suma de las ondas. Entonces, esta parte les puede ser de utilidad también para hacer sus ejemplos y que se puedan escuchar. Entonces, en la suma de las ondas se dice que hay ondas constructivas o destructivas. Entonces, miren, por ejemplo, bueno, esto ahorita lo vamos a revisar, pero empezamos, perdón, primero con la función trigonométrica, la sencilla seno de X. Entonces, vean aquí como para ejemplo tengo seno de X más 3pi, entonces ahí, pues, está desplazada. Si no, si tuviera seno de X, tendría que empezar exactamente igual. Entonces, así tiene la forma de seno X más 3pi. Bueno, y también tengo otra más que va a ser el resultado de la suma de estas dos. Entonces, vean el resultado de la suma, cómo no se hace una onda más grande, sino que se destruye. Vean ya el resultado. Al sumar estas dos funciones, pues me queda una línea recta. Ahora, aquí hay una... Cuando ustedes busquen ese tema de la suma de ondas, que si son constructivas o destructivas, se dice que si hay una diferencia de media vuelta, es decir, de 180 grados, entonces la onda se va a destruir. Pero si esa diferencia no es de 180, entonces se va a construir y se va a hacer una onda más grande. Ahora, les voy a poner aquí un ejemplo. En lugar de 3, voy a poner 4 en los dos casos. Y vean cómo ahora, en lugar de tener una línea recta, se construye y se hace una onda más alta en los dos casos. Así que para ver, bueno, cómo funciona esto, tiene que ver mucho con lo de estos números si son pares o impares, porque va a ser justamente el número de vueltas que tenemos. Entonces, para esto, aquí les tengo ya preparado los cálculos. Por ejemplo, en el caso de los números impares, como cuando yo tenía 3pi, 3pi sería 540 grados. Acuérdense que solamente hay que multiplicar 3 por 180. Y después, como yo quiero verlo en términos de vueltas al círculo de 360, en mi caso voy a hacer una división 540 entre 360. Y vean aquí cómo me dice que el resultado va a ser 1.5. Es decir, una vuelta completa y sobra media vueltecita. Entonces, esa media vuelta, pues justamente son los 180 grados que sobran. Y eso va a hacer que la onda se destruya, porque nos queda una diferencia de 180. Aquí, por ejemplo, para el caso de 5pi, miren, vamos a comprobarlo de una vez. Aquí le vamos a poner el 5 y también acá el 5. Vean cómo se destruye, porque igual, hacer el mismo procedimiento, 5 por 180, y después dividimos entre 360, nos vuelve a quedar ese punto 5, que es la media vueltecita que hace que se destruyan las funciones. Pero en el caso de los números pares, vamos a hacerlo con 6, que es el que no hemos visto en acción. Aquí, pues también van a ver que se construye otra onda en lugar de tener una línea recta. Entonces, cuando hacemos lo de 2 por 180, pues nos da 360. Y 360 entre 360 es un 1. 720 entre 360 es 2. Y 1080, que es el caso que hicimos, entre 360 es 3. Es decir, son vueltas completas. Y por lo tanto, a la hora de sumarla, pues no hay una sobra de 180. Y por eso las ondas se construyen en lugar de destruirse. Bueno, pues ahora sí, vamos a... Si quieren, escuchamos esta roja. Aquí pueden desactivar las demás para que no haya, a lo mejor, alguna interferencia. Es más, se las voy a dejar nada más para que escuchen que se alcanzan a percibir algunos como pops cuando se va recorriendo el sonido de las gráficas. Así que vamos a escuchar. Ahí está. Entonces, si no quisieran escuchar esas interferencias, pues nada más desactivamos las de arriba y ya tenemos el sonido solamente de la gráfica. Bueno, y ahora vamos a ver algunos ejemplos que me encontré que se los voy a dejar en la caja de descripción una variación, bueno, no una variación, sino en desmos para que ustedes ya nada más puedan copiar y pegar. Entonces, estos ejemplos de aquí, pues ya son más grandecitos. Por ejemplo, esta onda, vean cómo tiene una forma diferente. Entonces, esta pareciera como si fuera un tono de piano. Parecía, porque son muy... ¿Cómo se dice? Las armónicas, pues son muy... Se pueden representar, pero con operaciones... Con funciones ya más complicadas. Entonces, vamos a escuchar esta. A ver qué les parece. Está diferente. Y, por ejemplo, también con tangente podemos trabajar. Entonces, vamos a desactivar esta. Y para que la vean en todo su esplendor. Aquí va. Entonces, ya de ahí, si por ejemplo les dejan algún proyecto de formar sonidos, etcétera, pues ustedes lo pueden hacer. Esta exponencial también es muy interesante. Ahí les va. Y se escucha así. Aquí, déjenme ver si nos alejamos. Para poder escuchar un poquito mejor. Tiene que estar señalada para que se active. Y a ver, ahí va la prueba. Se fijan cómo dependiendo del campo de visión que tengamos, varía lo que se alcanza a escuchar de la gráfica. Entonces, bueno, ahí pueden hacer sus pruebas. Y por último, estas, que es un promedio de las dos, pues nada más para no quedarnos con la duda, ahí les va. Y pues listo, ya terminamos. Esperamos que este recorrido por todas las, bueno, por algunas gráficas muy interesantes y por características también muy básicas y relevantes de las ondas, pues les haya sido de utilidad. Si así fue, les agradecemos mucho su valiosísimo like al video y también los invitamos a que revisen nuestro contenido. A lo mejor hay algo que les puede ser de utilidad y pues para que nos tengan siempre a la mano, pueden considerar suscribirse al canal. Pues ahora sí, nos despedimos, que tengan un excelente día, tarde, noche, según a la hora que nos estén viendo. Cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.